El día de la tercera niña 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 Ya no representa uno el año viejo en sí Ya mire los temas que salen ahora para desfilar Este es una representación de la televisión O hacen personas jóvenes, eso se salió de los parámetros de los parámetros de año viejo Pero pues hay que seguir con el día de la tercera niña Es el día de la tercera niña Y eso es seguir con la tercera niña El día de la tercera niña Más o menos en el día de la tercera niña Hasta el día de la tercera niña El día de la tercera niña Yo usa barro, yo usa barro, yo usa papel, barilla, carrizo, colbón, botcher, telas, pinturas, todo eso Y gracias a Dios yo pues un tiempo para acá yo le he aprendido mucho a los artesanos Y eso es Wilson Daza y Luis Portilla y me han dado explicaciones Y me han dado explicaciones y cuando no he hecho curso con ellos pero pues me han dado explicaciones y algo les he aprendido Pero por lo menos la otra niña es que para secar pues no, no hace buen tiempo, entonces toca demorarse mucho para la secada. Pues a mí me tocó la cara, me tocó sacarla con pura candela, porque no, no, no se podía, si la tuve una semana ahí tirada y no se secó, tocó prender candela para poder secarla. Entonces dependiendo del tiempo también y lo que uno le haga, porque si usted hace no baja un cuerpo y lo vestió y listo, pero dependiendo de lo que le haga, se gasta tiempo. Yo por lo menos a mí me gusta hacerle cositas, ahora para el 31 pues se le van a adecuar varias cosas más, entonces no quita tiempo. Un mensaje para las tradiciones, a ver, primero que todo fuera que la administración fomentar cursos de artesanías, de artesanales para que cuando los viejos nos acabemos pues siga la juventud, entonces aquí hay muy buenos artesanos, por lo menos ahora lo que está haciendo Lucho Portilla es muy bueno, pues tiene un grupo de niños y eso ojalá Dios quiera que se continúe y no solamente para años viejos, sino para comparsas, carrozas, globos, todo eso, para que no se acabe la tradición en Bolívar y decirle a la juventud que se unan a la causa de todo el municipio, porque esto es para hacer quedar bien no una persona, no un barrio, sino un municipio entero, entonces esto es una tradición que no se acabe. Aquí ha ido cambiando mucho, porque antes, ustedes todos se acuerdan, antes la tradición todo el mundo eran los barrios los que participaban, eran los barrios y se hacían cosas muy bonitas, carrozas, con farsas, globos, pero los barrios, y de un tiempo para acá ya los barrios dejaron de participar y son personas particulares los que hacen los trabajos ahorita, ¿sí? Entonces yo diría, pues, que una motivación para que los barrios vuelvan a surgir y que sean los barrios los que participen, ¿sí? Música 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 Mi nombre es Giancarlo Urbano Muñoz, integrante de la Chirimía de la Juventud, una nueva Chirimía que surgió hace un año, en la cual todos mis amigos y compañeros hemos estado trabajando para sacar más la tradición bolsiverde. En Bolívar Cauca se nos ha presentado todos los años viejos o taitapuros, en las cuales nosotros nos hemos enfocado más, es en darnos a conocer las obras artísticas, porque muchos jóvenes de ahora nos están involucrando en las obras artísticas, se están alejando de las tradiciones, lo que nosotros estamos haciendo es conformando nuevos grupos, traer nuevas experiencias y así poder atraer más juventud a estas obras artísticas. Música Música Yo en Taitapuros he colaborado hace cinco años, aquí en el barrio Las Gradas y en el barrio Cristo Rey, en los cuales hemos trabajado pegando papel al cuerpo, a la careta, en los cuales nosotros nos hemos enfocado, nuestros padres nos han ido enfocando a hacerlo, para hacer una parte de nuestras tradiciones. Nosotros, en el barrio por venir, hace años se hizo a la Bruja Dioselina, en la cual quedamos de terceros. Esa fue la experiencia más motivadora que tuvimos, porque fue prácticamente hecho por los jóvenes que estábamos en ese entonces, y todo lo que colaboramos en el barrio nos enfocamos en hacerlo bien, que fuera más que todo algo para reírnos, para recochar, para atraer más juventud. También pues que nosotros con el barrio, aquí en el barrio Las Gradas, hemos trabajado con el camposino bolsiverde, nosotros de la fauna y la flora, y este año se está preparando la guambiana, en los cuales queremos demostrar también las demás culturas, no solo la cultura bolsiverde, lo que son los campesinos, los otros de la fauna y la flora. También demostrar que hay más cultura, que hay cultura indígena todavía aquí, en el Cauca, más que todo. Yo inicié en los años viejos gracias a mi abuela Fidela, la cual ella cuando estaba de la edad de 3 años, hice mi primer año viejo, en la cual yo pues me sentía emocionado, cautivado por cómo uno se mete a ese muñeco y se agarraba a bailar, todo eso. Ella me enseñó a hacer cómo planear una máscara, cómo hacer una careta para un año viejo. Ella también pues me enseñó cómo son las pautas, las medidas para hacer una careta y todo eso. Nosotros, nosotros, aquí con mis compañeros, hemos trabajado en esto gracias a las iniciativas de nuestros padres, con la colaboración de ellos. En estos años nos han estado colaborando más que todos son nuestros padres, que nos han impulsado a que sigamos con la chirimía, que no dejemos perder las tradiciones y todo eso. Los materiales que utilizamos comúnmente son arcilla, papel, almidón, colbón, yeso y pinturas, lacas, pintulacas, toda clase de pinturas para darle más forma a las caretas. Utilizamos más que todo el barro para moldear la cara y el papel ya cuando uno lo saca para que quede así como, todo un poquito puro de atrás, para que nos va quedando así. Para hacer el cuerpo utilizamos alambre, varilla, papel, lo cual nosotros lo pegamos con un almidón. Yo le diría a los demás jóvenes del municipio de Bolívar y en general que no dejen perder las tradiciones, que nosotros somos el futuro de nuestro país. Gracias a nosotros se pueden hacer muchas cosas de más. Ahora en este año más de dos Taitapuros lo están haciendo, son jóvenes, que quieren seguir con las tradiciones bolsiverdes. Llevo aproximadamente 10 años elaborando figuras para el carnaval, en especial rostros y cuerpos para Taitapuros. Estamos muy motivados y concentrados en mejorar las técnicas, en mejorar los modos de trabajo, al fin de mejorar calidad y mejorar los tiempos. Hemos elaborado Taitapuros para las diferentes festividades, desde el Cauca, incluso para el departamento de Nariño. Para nosotros es un orgullo y es un honor representar a Bolívar Cauca y dejar ese nombre artístico en alto. Envío un salón muy especial a todos los artesanos bolsiverdes que dejan el nombre de nuestro Bolívar en alto siempre con sus trabajos. La palabra Taitapuros es sinónimo de alegría, colorido y tradición. Como artesana bolsiverde, quiero enviar una invitación a todas las generaciones a que sigamos alimentando esta tradición, donde al calor del barro, del alambre, del almidón, pasamos las noches hermosas en comunidad, haciendo los hermosos Taitapuros. Donde pasamos momentos agradables con nuestra familia, con el fin de llevar hermosas figuras para cada fin de año engaranar las calles de nuestro Bolívar. Envío un saludo muy especial a todas las personas que aportan su granito de arena en la elaboración de carrosas, comparsas y taitapuros. Y también motivarlos a que no dejemos de caer esa linda tradición, que hace parte de la herencia de nuestros ancestros. Este es un pueblo que acoge a la mayoría de colombianos, y puedo decir también extranjeros. ¿Por qué? Porque aquí en Bolívar Cauca se demuestra y es la habilidad que hay en nuestros artesanos. Ellos, con mucha dedicación, tanto empiezan con el taitapuro, para después elaborar las hermosas carrozas que nos van a emocionar y a hacer brillar nuestros ojos de alegría al ver el espectáculo de esas carrozas que hacen nuestros artesanos. Entonces, en el mismo momento invitamos a todo el pueblo que nos quiera visitar, sea colombiano, sea extranjero. Y un saludo muy grande a todos los que están fuera de nuestro país, para que miren lo que es Bolívar Cauca. Ellos ya saben, pero por una u otra razón han tenido que salir de nuestro propio Colombia, pero aquí estamos con los brazos abiertos esperándolos. ¡Globos que adornan el cielo! ¡Años viejos que se fueron! ¡Nos dejan sus testamentos! ¡Los cuentos del bolsi verde! ¡Cachimba y Marino Pérez! ¡Empanadas de pipía! ¡Frito y el rico tamal! ¡Plátano, yuca y café! ¡Lo que la tierra nos da! ¡Y la dulce noche buena que anuncia la Navidad! ¡Y la dulce noche buena que anuncia la Navidad! ¡Orgulloso de mi tierra, de mi raza, de mi pueblo!